Música 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 Muy bien, muy bien, muy bien, saludito sería a Elvis Vejilla, también a Domingo Artández, a Ángel Gustavo y el supergador de ese, el imparable Isidro Morales, también, también, Melissa López, Vicito Vejilla, el imparable Félix, Tomás, eso también, Luis Salvador Hernández, Santos, Emilio, Arturo Morales, también, Avelina, Raimundo, Salón, Fabi González, Ataño Sexto, también, Chabuelo Morales, Frank Morales, y Juan Icribi, Macario, también todos ahí, al millón, próximos, ocho más, cariño, presentantes también. Bueno, agradecimientos, decían a todas las personas que nos utilizan a través de Equiva Radio, con un saludo para los amigos del Mercado de Guarda, para Fernandito Yash, próximo, bueno, en el próximo año estaremos ahora ahí nuevamente presentes en este gran, en esta gran festividad, en el Día del Inquilino, allá en el Mercado de Guarda, saluditos para todos los amigos, para Fernandito Yash, y Robert Quino, en sintonía de Equiva Radio, y a los objetivos patrocinadores, también, muchísimas gracias, continuamos con más de la buena música del Grupo Brandy. ¡Gracias! 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 ¡Por qué voy a escuchar! ¡Sigue la mente, sigue la mente, quiero la música! ¡Oye, un poco de tontería vamos a seguir disfrutando con los que contemos de estrella! ¡Hay que apurarme por el que se está haciendo de poliño! ¡Oye, un poco de tontería, respiro rápido! ¡Sí, un poco de tontería! ¡Por qué no te quiero! ¡Sigue la mente, sigue la mente, está! ¡Sigue la mente, está! ¡Sigue la mente, fue, lo que fue sufrir! ¡Que no te cuentes de ti! ¡Cuál es la gente, tuviste un traje para que no te juzgas! ¡Se te da dinero para la luna! ¡Y esto no te cuentes de ti! ¡Estaba buscando, con la paz te grita! ¡¡¡Sigue la mente, está! ¡Sigue la mente, está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!